Dice en 1 Samuel 15, 22, Esta palabra va a ser acertada, va a ser buena, va a ser fuerte, va a ser necesaria, agárrese los cinturones, póngase firme porque, fájese bien porque esto va a estar bueno hermanos, amén. Lo más importante en el Señor en sus palabras es la obediencia, escuchen esto, la obediencia, cualquier padre premia a hijos obedientes, cualquier padre, cualquier mamá, cualquier papá premia a hijos obedientes, Justo hijos obedientes y responsables reciben mucho más que los otros hijos que no lo son, ese es el favor de Dios bajo el término de este día, la obediencia, la obediencia es clave, Muchos cristianos nos queremos lavar la conciencia con asistir a la iglesia pero no obedecer la palabra, muchos cristianos quieren venir y hacer los ritos o los rituales cristianos, Conociendo los cantos, haciéndose presente pero no obedecer la palabra, hermano, hermana te voy a decir, es en vano, escúchame, yo no quiero que la iglesia se vaya a vaciar Pero te voy a decir la verdad porque necesitas saber lo que la palabra dice y no llegues al cielo un día y tú digas el pastor no me dijo porque tengo una obligación como padre de esta casa De decirte la palabra completamente sea buena, sea mala como venga pero Dios nos habla nuestra vida para que entendamos bien lo que Él quiere con nosotros Y sabes por más sacrificio que tú le ofrezcas a Dios, por más que tú hagas que me dedico aquí, que estoy hasta las dos de la mañana preparando esto, aquello para la obra Por más sacrificio que tú le ofrezcas a Dios, en vano es si no le obedeces, en vano es si no le haces caso, no te sirven Y nosotros estamos en un criterio volteado, esta generación cree al revés, cree que con los sacrificios, con decir voy a dar esto, voy a hacer esto, desvelarme en esto, trabajar en esto Ya estoy bien con Dios, si la gente cree que porque le sirve a Dios se está sirviendo a sí mismo sabes que puedes estar sirviéndole a Dios, trabajándole a Dios, moviéndote a Dios Teniendo posiciones importantes en la iglesia pero si no le estás obedeciendo en tu vida no te sirve de nada Eso es lo que dice aquí la palabra, escuche iglesia quiero que usted entienda como entra en el favor de Dios porque el puro hacer cosas no es suficiente El versículo 22 te lo aclara completamente, el versículo 22 de este pasaje dice esto Y Samuel dijo, Samuel el profeta, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová Ciertamente aquí está la parte clave, el obedecer es mejor que que, que los sacrificios Y ahorita les voy a explicar todo como lo, como lo envuelve, como lo, lo acomoda aquí la palabra Y el prestar atención que la grosura de los carneros La primera cosa hermanos, número uno es obedecer es mejor que sacrificar Escuche iglesia, tú vas a ser, tú, tú vas a llegar al cielo y van a ver conforme tu obediencia Este es un hijo rebelde, este es una hija rebelde, si hace, si hiciste mucho en la iglesia, si diste mucho a la obra Apoyaste misioneros, pastores, si sacrificaste tu dinero, tu tiempo, tu inteligencia, tu habilidades Todo pintaste, recogiste, pusiste pero aún así tú piensas que ya con esas cosas, haciéndolas quedas bien Y aquí la palabra te enseña hermano, hermana, Saúl era el rey que estaba gobernando en ese tiempo Y Saúl hizo lo que a él le parecía y lo hacía todo en el nombre de Dios Saúl hacía las cosas en el nombre de Dios pero no estaba en la voluntad de Dios Sabías que puedes hacer eso, hacer las cosas en el nombre de Dios y no estar en la voluntad de Dios Sabías que puedes hacer, él ofreció sacrificio, él entregó las mejores animales Él entregó las mejores vacas, los mejores corderos, él trajo aquí, trajo acá, puso aquí, puso acá Y Dios le dijo a través de Samuel que es eso, yo no te pedí eso, yo te pedí que los eliminaras No que me los sacrificaras pero Señor mire aquí hay mucha gente y están necesitados Y empezó a distribuir la ganancia entre el pueblo y empezó a tomar las mejores cosas Como que para Dios hermano, hermana a veces no obedecemos porque una palabra Porque hay una ganancia en la desobediencia, escuchan esto No es una ganancia buena, es una ganancia terrenal Hay una ganancia monetaria, uno Saúl tenía una ganancia monetaria al no obedecer a Dios Porque lo que conquistó le beneficiaba a él Ah me voy a quedar con tanto dinero, me voy a quedar con tantos animales Oh la gente va a estar contenta conmigo cuando les dé al pueblo cosas Y esto va a ser una ganancia a mi reputación, una ganancia a mi economía Y la ganancia de la carne siempre te va a hacer perder la ganancia espiritual La ganancia económica te hace desobedecer si la economía es tu Dios También está la ganancia de placer, es demasiado el placer, es demasiado el gusto Es demasiado el agrado al hacer esto Por eso es que me es difícil obedecer a Dios a sobre la ganancia del placer Esto me gusta mucho, esto me gusta demasiado Esto es difícil para mí dejar Sabes porque es difícil para ti dejar Eso que con lo que batallas dejar Porque amas más las cosas de la tierra que a Dios Porque a lo que uno ama más, uno le entrega más Y sabes que hacemos Damos y los hombres hacen esto Escuchen hombres, cuando empezamos Ya les he comentado mucho esto Pero cuando estamos casados Empezamos a sacrificar para la familia Pero dejamos de amar a la familia En nuestro pensamiento los amamos igual Pero en el pensamiento de la mujer Tú ya no estás, ya no me sacas Ya no platicamos Todo tipo de cosas se pierden en la relación ¿Por qué? Porque empezaste a sacrificar pensando que es suficiente Así hacemos en la iglesia Empezamos a sacrificar para Dios A ser para Dios Pero somos tan desobedientes Tenemos malas palabras que salen de la boca Salen mentiras de nuestra boca Sale profanidad de nuestra boca Sale maltrato verbal con los hijos O la esposa de la boca Sale abuso verbal de nuestra boca Los ojos empiezan a ver cosas que no deben ver Empiezas a platicar con mujeres O con hombres que no debes platicar Empiezas a chatear por Messenger O por Facebook Empiezas a tener cosas ilícitas Y Dios está tratando contigo Y te dice Suelta eso Obedéceme Suelta eso Eso no es lo que quiero para tu vida Eso no es No te mandé No morí por ti Para que hagas esas cosas Suéltalas Y el hombre Por la ganancia del placer O la ganancia del dinero Empieza a robar Y empieza a quitarle A Dios Lo que Dios merece ¿Sabe qué merece Dios? Merece nuestra obediencia Iglesia De un aplauso al Señor Es lo que enseña la palabra Nosotros estamos tan acostumbrados O están seguros Sobre el sacrificio Estamos tan seguros Que si yo le sacrifico a Dios Entonces yo voy a estar bien con Dios Si yo le doy a Dios Entonces voy a estar bien con Él Él me va a dar a mí Sin la obediencia No te sirve nada Lo que estás haciendo Escuchen esto Si no obedecemos a Dios De nada sirve el sacrificio El sacrificio Se echa a perder Y se quema Porque no tiene validez espiritual Si la gente quiere ganar El favor de Dios Sacrificándole Y no obedeciéndole Ahora no es una cosa y la otra Las dos cosas tienen que estar Trabajando juntos Pero No puedes escoger Dejar de obedecer Ahora piensa en tu vida En que cosas Dios ha tratado contigo Y no ha soltado Este es el día De confrontarte Este es el día Donde el Espíritu Santo Te va a hablar a ti Y te va a decir Hijo No seas desobediente Yo te he dicho Yo te he dicho Yo te he dicho que dejes esto Y sueltes aquello O empieces a hacer esto Y no lo haces Que estás de desobediente Y mira lo que dice Y mira lo que dice la palabra Empieza a decirle Samuel Saúl no entiendes Eres el rey Estás encargado De toda esta nación No entiendes Saúl Que no estás haciendo Lo que me agrada a mí No entiendes Que lo que yo quiero de ti Es que me hagas caso Que me obedezca Saúl Póngase a poner Póngase a pensar ustedes Si la gente Si sus hijos En todo le hicieran caso ¿Cómo sería su vida mamá? Ay no Te levantas mijo Y te vistes solo Ok La mamá Es bien contenta Gloria a Dios Amén Mi amor ¿Tú te cocinas así? Ah si mi amor Yo voy a cocinar No te preocupes Empieza a haber Una mutua sujeción Entre esposo y esposa Empieza a haber Una obediencia y favor Unos con los otros De decir ¿Sabes qué hijo? Hace esto Saca la basura Y los hijos ya saben Que hacer Porque son hijos obedientes Son hijas obedientes Los obedientes Tienen más permisos Y más favores En la iglesia Y te estoy enseñando Cómo obtener el favor de Dios Usted sea una hija Obediente a Dios Usted sea un hijo Obediente a Dios Y lo demás Déjeselo a Dios Que Él se va a encargar De ti Iglesia Nueva vida De los que nos escuchan Por todos los lugares Usted obedezca a Dios Y Dios se va a encargar De ti En el nombre de Jesús Haga caso En lo que le estoy predicando Porque esta es palabra de Dios Para el pueblo de Dios De un aplauso al Señor Ahora miren lo que sigue diciendo Esto es importante Desglosar estos pasajes Porque les voy a decir Un poquito De lo anterior Número uno Obedecer es mejor Que sacrificio Anótelo Número dos Prestar atención Es mejor Es mejor Que los manjares Del sacrificio Lo que hacían Lo que hacían Aquí la palabra dice Obedece Y número dos Pon atención A veces Escuchen esto A veces La desobediencia Viene sin intencionalidad Viene por no haber puesto atención A veces estamos en la iglesia Con la misma prédica Y unos ponen atención Y otros Les falta el café Miren Iglesia Estamos en un tiempo Donde ya no se le obedece La palabra La gente está buscándose Predicadores Que le hablen bonito Que me motiven Que me emocionen Que me animen La rectitud de la escritura Se está haciendo a un lado Por la motivación De la escritura Ya no estamos buscando Transformación Si Hay una diferencia Entre que gente Quiere cambiar Y en que gente Necesita ser transformada Entonces Buscamos más los cambios Que la transformación Yo te voy a decir esto Cuando tú vengas a Dios Y tú busques Dile Señor Transformame Transformame Transformarte Es como la película Los Transformers Te haces Otra cosa Te conviertes En alguien más Ese es Transformar Dice aquí Que necesitamos Buscar la transformación Entonces Hay cosas de rebeldía Porque no pusimos atención Se nos explicó Y se nos dijo Y no pusimos atención Y aquí dice la palabra Que el obedecer Es mejor que sacrificio Y poner atención Que la grosura De los sacrificios Quiere decir Que lo sabroso Lo rico de la barbacoa Es mucho mejor Que le pongas atención A lo que Dios Te está diciendo No ustedes No ustedes Que quiero salir al baño Y que Y quien llegó Y quien está aquí Y quien está allá Y que sigue A que hora se acaba Y después de aquí Que vamos a hacer Ahí pierdes la atención Completamente A la palabra Que Dios te está diciendo Y como no pusiste atención Entras en rebeldía Sin saber Entras en ¿Por qué? Porque Dios te va a decir Yo te dije Si pero yo no escuché Porque no estabas Poniendo atención Yo te lo dije De una vez Y de otras maneras Y te lo expliqué Por aquí Te lo puse en cuadritos Y te lo puse Por este lado Y no pusiste atención Pon atención Aquí dice la palabra Poner atención Versículo 22 Aquí dice Ciertamente El obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura De los carneros We need to learn to obey Be obedient before God We need to learn to pay attention Poner atención Y obedecer Cuando se le está predicando La palabra Cuando se le está hablando De las escrituras Contestando un consejo De la palabra Que tus oídos No se vayan A otras cosas Que tu mente No se vaya A otro planeta O a otro lugar Pon Atención Porque el hecho De que se dijo Y no escuchaste No te excusa Serás culpable Aún todavía Ante Dios ¿Esten esto? El hecho De que estabas presente Cuando se estaba Explicando algo Cuando se le estaba Predicando algo Y no Y no escuchaste O no te acuerdas Es porque No pusiste Atención El hombre Recuerda Lo que le conviene ¿Ese es lo que dice aquí La palabra? Ahora vamos a entrar En la parte negativa Esta es la positiva Imagínense Mira lo que dice En el siguiente versículo Vamos a verlo juntos ¿A qué lo compara La rebeldía? Dice Porque Como pecado De ¿Saben qué es Adivinación? ¿Saben la palabra Original del hebreo Ahí? Brujos Brujas Mira lo que dice aquí Lo mismo Dice aquí Porque como pecado De brujería Es que Es la rebeldía En otras palabras Así como la gente Va a los brujos Así te veo a ti Cuando eres rebelde Estás Hechizado Estás En brujería Lo que dice aquí ¿Cómo Como comparo Dice Yo no hago brujería Yo no voy a los brujos Ni creo en eso Pero como eres rebelde Dios te ve Con hechizo Dios te ve Con brujos Dios te ve Como bruja Ahora Que nos vea el hombre Así es una cosa Pero que nos vea Dios así Es otra cosa Completa El momento Que tú empiezas A tener rebeldía En tu corazón Es el momento Que entras En la lupa De Dios Como hechizo Como brujo Como bruja El mismo pecado De los brujos Es el pecado Tuyo Ahora Oh Señor Por eso es que Le abremos La puerta Al diablo Porque estamos Entrando al mundo Oscuro De Satanás Y no nos damos Cuenta A veces Que es exactamente Lo que sucede En el ámbito Espiritual Aquí Dios Te está Revelando A ti Y a mí Exactamente Lo que pasa En el ámbito Espiritual Con tu vida Que cuando Empezamos A ser rebeldes Que rebeldes Nomás porque Estás aquí No te hace Fiel Escuchen esto Nomás porque Estás en un ministerio No te hace Fiel Porque si hay Cosas en la vida Tuya Que Dios te ha hablado De que no has Quitado Te hace Rebelde Y como ahora Ante Dios Eres un rebelde Tal vez ante la congregación Te miras bien Tal vez ante la congregación Participas bien Tal vez ante la congregación Y la gente Tienes un buen testimonio Pero en el cielo Dios mira tu corazón Y te dice Tú eres rebelde Hay hechizo Estás en el mundo De las tinieblas Ante mis ojos Porque hay cosas Que he demandado De ti Que no haces Hay cosas Que te he pedido Que no has cumplido Eres rebelde A mi instrucción Hay dos tipos De rebeldías La rebeldía De dejar Para dejar pecado Hay pecado Que tienes que soltar Y tienes que dejar Hay costumbres Hay malas maneras Que tenemos En nuestra vida Con el teléfono Con la comunicación Con los ojos Con la mente Con el corazón Con las manos Que estamos haciendo Hay cosas En tu hielera Que no deben estar ahí Hay cosas En tu cuarto En tu casa Que no deben estar Ni colgadas Ni escondidas Hay cosas Que no están bien Y Dios te está diciendo No seas rebelde Sal de la brujería En tu vida Porque le abres Las puertas A Satanás Completamente Para que se meta Y mate A tus hijos Mate tu salud Mate tus finanzas Mate tu gozo Y aunque estás presente Ya no estás igual De feliz Aunque estás sirviendo Y estás en la iglesia Ya no estás igual De contento Ni tampoco tienes La misma paz Porque el diablo Se mete A tu vida A tu paz A tu todo Y te lo destruye ¿Por qué? Porque la rebelión Equivale La brujería Ante los ojos De Dios Iglesia Vuelva A lo que Dios Demanda de ti Y de mí Y quiero que sepa Téngale miedo a Dios A Él sí Téngale miedo Temor Lo que usted quiera hacer Pero a Dios Se le respeta Y se le obedece En el nombre de Jesús El favor de Dios Sobre mi vida El obediente Eso fue lo que David tenía Que Saúl no tenía No la perfección en Dios Porque ni uno de aquí La tiene Y todos aquí Fallaremos Confunda la perfección Con la obediencia Una cosa Es que tengas Un patrón de pecado Otra cosa Es que peques ¿Me estoy explicando? La rebeldía Es dejar que un pecado Exista muchos años En nuestra vida Mucho tiempo Cuando Dios Ha inquietado Tu espíritu Y te dice La segunda cosa En la rebeldía Es lo mira Como brujería Dios La segunda cosa Es de que No estás haciendo Lo que Dios Está demandando De ti Acerca del servicio De hacer algo Que Dios te pida Dios te está diciendo Hijo Muévete aquí No es que No tengo tiempo No es que Trabajo mucho No es que Estoy muy ocupado No es que Estoy muy ocupada No es que aquí No es que No me siento bien No es que Me duele aquí No es que Me pasa acá Y empezamos nosotros A ponerle a Dios Todo tipo de peros Y no le obedecemos A las cosas Que Él ha demandado De ti Ser rebelde Equivale Brujería Eres el diablo Metido en tu vida En tu familia En tus hijos En tu mente Ya ni duermes Bien Y descansas Aún durmiendo Hay algo mal En esa situación Hay algo mal En esa vida Hay algo mal En esa casa Casi siempre Es por una Desobediencia 99.9 O 99 O sea 99 Para no decir Todo el 100 Casi siempre Es una desobediencia En esa persona Y lo más triste Es que colabore En tu esposa Es peor Todavía Por lo menos Uno de ustedes Consagrese Para cuidar El otro Porque si los dos Meten No Los dos Se van Ananías Y Zafira Ejemplo Nuevo Testamento Génesis Adán Y Eva Analicemos Nuestra vida Y pensemos Que es lo que No estoy Haciendo Bien Ahora viene La cuarta Cosa Los cabezones El versículo El 23 Porque como pecado De adivinación De brujería Es que dice ahí Es la rebelión Ahora la idolatría Y como ídolos E idolatría La que dice ahí Obstinación ¿Sabe que es obstinación? Obstinarse Es Aquí me quedo Y aquí Mis chicharrones Trenan Y aquí Nadie me mueve Y ya dije Con las bajas De su macho A él también No lo bajas Así Se acabó No importa Que venga Lo que venga Dije que la hacía Es azul Y es azul Eso quiere decir La palabra ¿Dónde fuiste? Ok Obstinación La palabra Obstinación En el versículo 23 Es Cabezón Terco Aferrado El hombre Se aferra A su pecado Y lo justifica El hombre Se aferra Tiene Obstinación Sobre lo que Ya decidió Que va a ser Porque es demasiado Placentesco Es demasiada Ganancia Lo que yo gano Aquí Y si yo hago Una cosa Diferente Voy a perder Un placer Voy a perder Una amistad Voy a perder Aquí O algo Y no quiero Ya me aferré Y todo mundo Le va a empezar A decir Sabes que no seas así Yo soy así Así nací Así me hicieron Ahora se aguantan Terco Necio No pretende decir Señor Cámbiame Transformame Esto no te agrada A ti Esto que Esto quieres Tú para mi vida Y empieza El hombre Aferrarse Dice aquí Que el hombre Aferrado El hombre Obstinado En algo Ese hombre Tiene un ídolo En su vida Tiene un ídolo Que es eso Esa mujer Ese hombre Es su ídolo Ese trabajo Ese billete De 100 dólares Ese placer Ese juego Lo que sea Tiene un ídolo Y no importa Cómo le expliques Y qué le digas Por cómo se lo acomodes Ya se aferró En su cabeza Que es así Y que es así Y que así va a ser Y que no importa Lo que digan los demás Ya tengo Mi idea De las cosas Y nadie Me va a cambiar Dice la palabra Que tú eres Un idólatra Porque el pecado De la rebelión O de la adivinación De la brujería Es lo mismo Que la rebelión Ante Dios De manera individual Y de manera personal Deja de ser rebelde Contra Dios Porque es contra Él A quien tú estás Acechando No es contra nadie más Honra la palabra Que te da Y lo que te predica Dios Porque si tú persistes En tu pecado Él te va a quitar Lo que te dio Le tenemos más temor A otras cosas Que a Dios Le tenemos más temor A lo que van a decir Que van a pensar A lo que voy a perder Que a Dios Tenemos temor No por convicción Sino por descubrimiento Ven a esto No tenemos temor Porque tenemos convicción Cuando tienes convicción De Dios Vienes a Dios En privado Y te arrepientes Con Dios Y hablas con Dios Y dejas De pecar Pero cuando tenemos Temor de descubrimiento Que fue exactamente Lo que Samuel Le sacó a la luz A Saúl Por eso Dios No miró su arrepentimiento Genuino Porque miró su arrepentimiento De descubrimiento Y cuando es Arrepentimiento De descubrimiento Escúchame esto Samuel Regresa conmigo Para que todos vean Que todavía estoy bien Saúl todavía Quería restaurar Su reputación Con la gente Que su reputación Con Dios Era para que Saúl Como David Se caer al suelo Ayunara Le pide al pueblo Pecamos pueblo Vengamos ante Dios En ayuno y oración No Revuelve conmigo Samuel Adora conmigo Para que todavía Me vea bien bonito Con Dios Y contigo Y tenga una buena imagen A veces A veces el castigo O a veces la convicción O lo que nos redargulle O lo que tenemos En el corazón Viene a hacer algo Por testimonio Viene a hacer algo Porque no se den cuenta O cuando se dan cuenta Que no me vea tan mal Y empezamos a querer Entonces nosotros Hacer las cosas Para que el hombre Siga viéndonos bien Y no tenemos convicción Examínese usted Su corazón Estamos hablando Del favor de Dios ¿Dónde? ¿En qué área? El Señor Le habla a ti Su palabra es un espejo Nos permite vernos Justo como Dios nos ve Para que crezcas Para que crezcas A la medida De la plenitud De Dios Crecer Desde tu interior De la plenitud 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 Gracias.